El libro del profeta Jeremia Ay de mi madre mía, ¿por qué me engendraste para que fuera objeto de pleitos y discordias en todo el país? A nadie debo dinero, ni me lo deben a mí, y sin embargo, todos me maldicen Siempre que me oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón Porque yo defendí a tu causa, Señor Dios de los ejércitos No me senté a reír con los que se divertían Forzado por tu mano, me sentaba a par Porque me habías contagiado con tu propia ira ¿Por qué mi dolor no acaba nunca, y mi herida se ha vuelto incurable? ¿Acaso te has convertido para mí, Señor, en un espejismo de aguas que no existen? Entonces, el Señor me respondió Si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud, y seguirás a mi servicio Si separas el metal precioso de la escoria, seguirás siendo mi profeta Ellos cambiarán de actitud para contigo, y no tú para con ellos Yo te convertiré frente a este pueblo, en una poderosa muralla de bronce Lucharán contra ti, pero no podrán contigo Porque yo estaré a tu lado para librarte y defenderte Dice el Señor Te libraré de las manos de los perversos Te rescataré de las manos de los poderosos Dios es mi refugio en el peligro Líbrame de mi enemigo, Dios mío Protégeme de mis agresores Líbrame de los malhechores Sálvame de los hombres sanguinarios Dios es mi refugio en el peligro Mira que me están acechando y me acosan los poderosos Sin que yo haya pecado ni faltado, Señor Sin culpa mía avanzan para acometerme Dios es mi refugio en el peligro Estoy velando contigo, fuerza mía Porque tú, oh Dios, eres mi Alcázar Que tu favor se adelante, oh Dios Y me hagas ver la derrota del enemigo Dios es mi refugio en el peligro Yo cantaré tu fuerza Por la mañana aclamaré tu misericordia Porque has sido mi Alcázar Y me refugio en el peligro Dios es mi refugio en el peligro Y tañaré en tu honor, fuerza mía Porque tú, oh Dios, eres mi Alcázar Dios es mi refugio en el peligro Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a la gente El reino de los cielos Es igual a un tesoro Escondido en el campo Que al encontrarlo un hombre lo esconde otra vez Y por la alegría Va y vende todo lo que tiene Y compra el campo aquel También, el reino de los cielos Es como un mercader que anda buscando perlas finas Habiendo encontrado una de gran valor Fue y vendió todo lo que tenía Y la compró Gracias por ver el video